Para el psicoanálisis ser madre es algo a producir, es una construcción, es mucho más que tener un hijo. Toda mujer tiene la posibilidad de ser madre a través de la biología, pero psíquicamente no toda mujer está preparada para ocupar esa función madre. Lo psíquico afecta a todo en la vida, a cualquier acto en nuestra vida. Y cómo nos afecta manifestándose en la realidad a través de nuestros logros, de las frases que decimos, de cómo actuamos en relación a las posiciones que tenemos que tomar. Para cada mujer ser madre representa cosas distintas. Hay mujeres que lo único que desean en su vida es tener hijos. Y para ellos y para esas personas es como un logro personal único. Para otras personas ser madre representa algo más, como un proceso natural de la vida, además de otras cosas. Quiero decir que cada persona y cada mujer es única en su relación con la maternidad. Hay que estudiarla por separado. Las madres que consideran que un hijo es una propiedad, que es algo suyo y que nadie puede participar de esa creación, realmente están generando un problema en la relación con sus hijos. Porque los hijos, una vez que se tienen, son del mundo. Hay que entregarlos, hay que dejarlos crecer. Para la mujer es importante tener, a veces tener un hijo, la completa tanto, que es lo único que le importa. Pero eso no es sano para el hijo. Para combatir la angustia que produce lo desconocido, en este caso un embarazo, un parto o esa situación de lactancia posterior al parto y de crecimiento del bebé, lo mejor es dejarse hacer. Es decir, no anticipar nada. Cada embarazo va a ser único porque cada mujer, ya hemos dicho, que es única. Para compaginar la vida diaria, lo que es ser madre y lo que es ser mujer, hay que respetar las dos instancias. Es decir, no puedo descuidar ninguna de las actividades ni ninguno de mis deseos con respecto a esas dos funciones tan importantes. Es decir, que si para ser madre dejo de atender mis relaciones sociales, mis relaciones sexuales o mi relación con la pareja, lógicamente esa relación maternal se va a ver afectada. Entonces, mejor establecer diferentes tiempos y diferentes espacios para cada una de las relaciones y permitir que se sigan desarrollando. La preparación que necesita una mujer para llevar a cabo su embarazo de forma saludable, lógicamente yo les recomiendo a todas las mujeres que se psicoanalicen porque eso me va a permitir establecer una relación nueva, única, con ese estado que es totalmente desconocido. Entonces, para poder llevarlo con tranquilidad, con tolerancia, poder vivir cada cambio como lo que es una transformación biológica, pero que es maravillosa por otro lado.